Hola, les doy un saludo y bienvenida a un nuevo capítulo de Sistema Sonoro. Comenzamos con Sonido Colombiano y la agrupación de Rock Piñas, artistas originarios de Bogotá conformada por Juan Pablo García Piñas en la voz y guitarra, quien también era vocalista de la mítica banda ahora local, Giovanni Gantiva en la guitarra, Kevin Covill en el bajo y Freddy Arias en la parte visual. Desde 2015, Piñas viene trabajando y en ese mismo año lanzaron su primer sencillo titulado Amor Fantasma, donde colaboraron además destacados artistas como Gavin Lursen, Phil Banal y Oliver Camargo. En este 2017, Los Piñas lanzaron su sencillo Distensión, que contó con la producción de J. García de Ciegos Ordomudos y la grabación y mezcla de Pedro Robeto de Superlitio. Sobre lo nuevo y sus proyectos futuros nos hablaron en este Radar Sonoro. Bienvenidos. Hola amigos de Sistema Sonoro, somos Piñas. Les damos la bienvenida a este espacio. Ojalá se diviertan y la gocemos tanto como nosotros. Un abrazo. Piñas y yo nos conocemos ya hace bastante tiempo, hace 25, 30 años. Sí, por ahí, tocamos en una banda Puntos, en una banda de Kevin que se llama Los Ojos Rojos. Ellos me invitaron y estuve un tiempo tocando con ellos. Y fue en esos lapsos de ensayos y de ese tiempo que le empecé a mostrar las canciones que yo tenía. Yo canto con otra banda que se llama Hora Locales. Y después de mucho tiempo nos volvimos a encontrar otra vez y él me presentó unos temas que tenía guardados. Y a mí se me abrieron los ojos y yo dije, bueno, aquí hay algo con lo que podemos empezar. La propuesta musical de Piñas es un rock en español. Es que tratamos de ser lo más contemporáneos posible, queremos sonar a lo que está sonando ahora. Pero realmente queremos ser un sonido moderno, contemporáneo, fuerte. Hemos tenido una evolución desde que arrancamos. También siempre estamos expresando hasta donde nosotros podemos llegar, no podemos de cierta manera ponernos a imitar a otras bandas, a otras cosas porque en realidad lo que queremos hacer es expresar lo que nosotros podemos hacer realmente. Yo soy el bajista, Piñas es el que compone y toca guitarra también. Ah, pero tú también compones. Sí, en las partes melódicas y eso, también me ocupo un poco de eso. Pero bueno, casi todas las letras son de Piñas. La inspiración para las letras viene de momentos, puede ser de una buena fiesta o de una mala fiesta o de un buen día, de un mal día, de haber peleado con la novia, o de oír una historia, oír una historia triste. O sea, como que siempre estamos o siempre estoy atento a cosas que pasan, a veces una noticia. Distensiones es una propuesta que habla del hoy, del que toca hacer las cosas ya. El tiempo se pasa y que uno no se puede quedar dormido para nada. Uno tiene que simplemente ponerse las pilas y echar para adelante, echar a rodar en mano la pirinola. La acogida de la canción ha sido muy buena. Nos hemos dado cuenta que estamos haciendo las cosas bien. Después del disco de volumen uno nuestro, empezamos a recibir críticas, críticas constructivas, todo eso lo asimilamos. Y yo creo que está canalizado en este sencillo. Tenemos preparado para la propuesta visual que queremos contar una historia, queremos empezar a unir de una u otra manera las propuestas visuales para al final, de golpe, hacer una recopilación o hacer una edición y poder sacar un gran corto o lo que sea. Eso lo tenemos pensado. Llegamos al final de 30 minutos de música acá en Sistema Sonoro. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.